¡Suscríbete! Y madre mía, al principio no se ejecutaba el juego. Lo he descargado, lo he puesto y no funciona lo que pasa. Tengo que buscar por ahí algún que otro fix y ya he conseguido hacerlo funcionar. Dicho esto, los sonidos, el audio también tenía algún que otro problemita. Estaba en mala calidad, había cosas que no se escuchaban... Todo eso por Codex, creo que era por diferentes versiones de Codex. He tenido que bajarme una aplicación que me convierte todo el audio de Max Payne a algo que pueda ejecutar Windows 7 o Windows 8. También hay que decir que la versión en Steam está en inglés, me tengo que descargar aparte la traducción tanto de voces como de textos de Max Payne. Tal vez tendré que bajar la de Max Payne 2, que me veo que va a pasar lo mismo. Dicho todo esto, Max Payne es el que puso en boga el tiempo bala. Me parece que surgió todo esto antes de Matrix. Es un grandísimo juego con una estética noire impresionante con las cinemáticas. No hay cinemáticas como tal, sino que están hechos basado en estilo cómic pero con personas reales. Y el que veis en la pantalla, actuando como Max Payne, caracterizando a Max Payne, no es otro, sino que Sam Lake. ¿Quién es Sam Lake? Sam Lake es el director del estudio Remedy. Remedy, ¿me suena quiénes son estos? Remedy son los padres, por así decir, del primer Max Payne, Max Payne 2 y también de otro, de un juego también que quizá os suene también, Alan Wake. Os puede llegar a sonar un poquito Alan Wake, Quantum Break, Quantum Break quiero decir. Os puede llegar a sonar. Es impresionante, en el primer juego, tanto en el 1 como en el 2, Sam Lake, el director del estudio, puso su cara a Max. Es la leche, cuando tú ves a Sam Lake dando entrevistas de cualquier otro juego y lo ves en persona y dices, joder, eres Max Payne, no me puedo quitar de la cabeza que eres Max Payne, estoy viendo a Max Payne, no estoy viendo a Sam Lake. Es algo muy extraño. Esto lo dijeron porque era, en un principio, un estudio muy pequeño, muy humilde y no tenían dinero para contratar figurantes, por así decir. Así que dijeron, pues, a que Sam Lake tiene una cara carismática de chanchullero, pues le ponemos aquí. Y así pasó. Ahí tiene Max Payne, tiene la cara de Sam Lake. Y dicho de esto, vamos a empezar una nueva partida. Había empezado una partida simplemente para configurar bien los controles, ver cómo funcionaba, que esa es otra. Que para grabar este juego hay que verlas y deseadlas. Bandicam no lo detecta, OBS no lo detecta, Action no lo detecta y para intentarlo grabar lo tengo que hacer en modo ventana y con Action. Con Bandicam me da mucho error, el OBS no lo detecta por ninguna de las maneras, así que vamos a empezar nueva partida. Y como veis aquí no puedo... Las dificultades, fugitivo. Las siguientes dificultades se desbloquean al pasarte el juego. Es un juego clásico, ya vemos aquí que es un juego clásico. Así que, nivel fugitivo. Max Payne, máximo pepino. Vale. Luego intentaré poner los subtítulos, si no voy a activarlos. Lo siento. Disparos en la fotea. Hay un asalto de curso en el AESI Plaza. Detectivos, un asalto de curso. Esta escena inicial no sé por qué siempre me recuerda a Fahrenheit. No sé por qué, pero siempre me recuerda. No sé que me da que esta noche me voy a ver la película de Max Payne. Protagonizada me parece que es por Mark Wahlberg. Así que... Creo que hoy me la veo. El disparo final fue un signo de exclamación a todo lo que había llevado hasta este punto. Quité el dedo del gatillo y entonces... Mirad, mirad la cara de Sam. Para hacer que esto tenga sentido es necesario retroceder tres años, hasta la noche en la que comenzó el dolor. Vale. Como veis es un... todo de escudo. Yo aún estaba en el cuerpo de policía de Nueva York, Manhattan, Distrito Centro Norte, la cocina del infierno. Así que, ¿cuándo vas a trabajar para mí, detective Payne? Me harías trabajar infiltrado en algún agujero infernal. Lo siento, Alex. Michelle y el bebé van primero. Mira, mi último cigarrillo. Es malo para el bebé. Así eres tú, Max. Un típico boy scout. Nos vemos, Alex. Aún participas en el póker de la noche de los jueves, ¿verdad? ¿Cómo quitarle un caramelo a un bebé? La vida era buena. La puesta de sol en un dulce día de verano. El olor del césped recién cortado. Los ruidos de los niños jugando. Una casa junto al río en la orilla de Jersey. Una hermosa mujer y una niña. El sueño americano ha hecho realidad. Cariño, ya estoy en casa. Pero los sueños tienen la mala costumbre de echarse a perder cuando no estás mirando. El sol descendió con practicada bravuconería. El crepúsculo se arrastró por el cielo cargado de presentimiento. No me gustó como... Ups. Yo no he tocado nada. Se ha quitado solo. No me gustó como comenzó el espectáculo. Aunque me habían dado el mejor sitio de la casa. Primera fila en el centro. Como veis, eh... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Como veis, chicos, el juego tiene una narrativa muy, muy potente. O sea, es súper potente en cuanto a la narrativa. Mira, mira. Algo desagradable había sido tatuado en la pared. Un mapa de las cosas que vendrían. Era una jeringuilla envenenada. Una etiqueta mágica llena de diabólicos significados. Valhalla. No, Valhalla o Valkyrie. No me acuerdo como se llamaba la droga esta. El juego se mueve con extrema suavidad. Obviamente es bastante viejo. Pero, oye. Llaman por teléfono. Hay que ir. Hay que ir. Hay que coger el teléfono. ¿Qué tal, Max? Escuche, alguien ha entrado en mi casa. Llame al 911. Es la residencia Pay. Sí. Alguien ha irrumpido en mi casa. Todavía están aquí. Tiene que... Bien. Me temo que no puedo ayudarle. ¿Quién es? Hola. Como veis, este tema en plan de que las cinemáticas se cuentan a estilo novela gráfica es algo muy interesante que podían haber hecho en Max Payne 3, pero nunca lo hicieron. Tenemos que ir buscando las... Aquí las... Los botiquines son... Pastillas analgésicas. O sea, botes de analgésicos. ¿Ahora si podemos poner la tele? Sí. Es verdad. Podríamos poner la tele y estas cosillas. Vamos a ir con la escopeta de aire comprimido esta. Tan chachimolona. Hoy, hoy, hoy. No. 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 Cállate. Cállate. No. 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 Buah. El agua. Podemos encender el agua. Creo que también en la ducha podemos hacer algo. Si ves. Es bastante interactivo. Esto. Mierda. 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué pasa! ¿Habéis visto el bebé? Mirad el bebé. Este es el bebé, el hijo de Sam. Pobre hombre, luego se le comprende el por qué está tan jodido, la verdad. ¡No, no, no! ¡Su mujer! ¡Buah! ¡Madre mía! Estoy pensando en hacer una retrospectiva de lo que es la saga, a hacer un gameplay de los primeros momentos de Max Payne 1, Max Payne 2 y el Max Payne 3. Estoy pensando en hacerlo, la verdad. Creo que lo haré. Esto sucedió hace tres años. Todo se hizo pedazos en un minuto de Nueva York. Los junkies asesinos se habían puesto hasta arriba de una desconocida droga de diseño, Valkyrie V. Valkyrie. Después del funeral le dije a Alex que me trasladaría a la derecha. Nos llevó tres años largos conseguir una oportunidad en el caso Valkyrie. Finalmente, hace dos meses, un confidente nos dio chivatazo de que Jack Lupino, un jefe mafioso de la familia Punchinello, estaba traficando. Fui en secreto y me infiltré en la peor familia de la mafia de Nueva York. Max Payne. Parte 1. El sueño americano. Capítulo 1. La estación de no sé qué. En realidad, afuera la ciudad era un monstruo cruel. Había estado abriéndome camino desde los de Pocahontas hasta los peces gordos, intentando encontrar la fuente de la droga. Alex y Bebé eran mis únicos contactos en la DEA, los únicos en esta decrépita ciudad que sabían que yo estaba aquí abajo. Aquí, Bebé. Algo ha surgido. Algo urgente respecto a Jack Lupino. Tienes que encontrarte con Alex inmediatamente, en la estación de la calle Roscoe. No me había visto cara a cara con Alex desde que me había infiltrado. Afuera, el mercurio caía rápido. Hacía más frío que en el corazón del diablo. Y llovían bien las de hielo, como si el cielo estuviese listo para caerse. Todo el mundo corría en busca de con hijo, como si no hubiese un mañana. No mejoró nada cuando me metí en el metro. Es interesante. La sensación me alcanzó como un disparo a quemarropa directamente en la cara. Algo no iba bien respecto a todo aquello. Mi Beretta se agitó nerviosa bajo mi abrigo, pero las puertas del tren ya se habían cerrado detrás de mí, y yo estaba en camino. Siguiente parada, estación de la calle Roscoe y Alex. Y Alex. Alex, si lo recordáis, es el colega de Max, que al principio estábamos hablando con él y que decía que cuando íbamos a trabajar, a sus órdenes. La estación estaba bañada por la penumbra. Alex era un fantasma. No se le veía por ninguna parte. Tendría que buscarle. Me encanta el sistema de la narrativa de este juego. Es muy grande. No lo recordaba tan potente. O sea, el hecho de prescindir totalmente de cinemáticas y usar las imágenes a novela gráfica es muy potente. Le da un toque impresionante. No recordaba estas sensaciones con este juego. Me está encantando, la verdad, chicos. En la calle Roscoe la muerte estaba en el aire y tendría que encontrar rápido a Alex. Como hoy podemos saquear los armarios. Munición. Más munición. Ahí no hay nada. 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 Y nada. Por aquí, nada. Por allá. Ahora, uh, aquí hay un váter. ¿Papel higiénico? Dame la, dame la. Nada. Pues habrá que salir. Ups. ¿No se suponía que Alex se iba a encargar de esto? Miki y Alex se están divertiendo mucho, ocupándose de la polia de arriba. ¿Cuál es el plan? Sí, despierto. Ando muy mal con el aim, pero bueno. Vale. Uh, una de Sir Eagle. No, pero hay que ir con la verita. Vale, vale. Mira, mira, mira. Mira, mira. Casi. Muy bien. Vale. ¿Cuántas tenemos desde Sir Eagle? Bueno, tenemos 20. Esta... Peta mucho. Pero vamos todavía con la verita. Ojo. Eh, tío. Eh, dejad de bromear. ¿Me oís? ¿Estáis bien? Bien. ¡Ojo! ¡En toda la cabeza! ¡Mamma mía! Ahora sí. Vamos a ir con la de Sir Eagle que esto pega mucho. Uy, aquí estoy oyendo a alguien. ¡Qué diablo! ¡Oh, escopetita pa'l Juli! A gastar dinero, es como si no hubiera mañana. Vale, sí. Pero aquí no puedo subir. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Uf! Casi palmo por bajar haciendo el loco. ¡Mamma mía! No mola jugar así, Juli. Mientras buscaba a Alex, acabé metiéndome en medio de una gran operación criminal. Vale. Me las he tenido que meter porque es que me han dejado hecho mierda. He ido como no tengo que hacer... He ido... He jugado como no se tiene que jugar. Vale. ¡Asoma! ¡Asoma, guapetón! ¡Asoma tú también! Que hay otro. ¡Ole! ¡Dame esa... Esa escopeta es pa' mí. La puerta estaba cerrada. Tendría que encontrar otro modo de llegar al túnel. Vale. Pues... Por aquí me parece, ¿no? Sí. ¡Coño! ¡Joder! ¿Cómo le ha cambiado la voz? ¡Una parte! Necesitamos ayuda. Podría hacer una llamada desde la sala de control en el piso de arriba. Podrías llevarme hasta allí. Me ha encantado. ¿Habéis visto cómo le ha cambiado la voz? ¡Me ha salvado, tío! ¡Ocupáñame! ¡Aquí acojonante, tío! ¡Qué bueno! Entonces, hay que subir hasta donde yo... Vale, hasta aquí a la izquierda. Vale. ¡Venga! ¡Empeza el culo! Eso. Venga, ya está. ¡Pásalo! ¡Por aquí! ¡Cojones! ¡Epa! Y yo tirándome contra la pared. Muy inteligente. Vale. Totalmente inteligente. Absolutamente inteligente. Uy, 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 uy. ¡Qué mal rollo me da esto! ¡Uf! ¡Es que estoy muy jodido de vida! ¡Uf! 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 ¡Y estoy a punto de palmar, seguro! ¡Si no tengo vida! ¡Qué grande! ¡Viva, mira cómo está el pobre Max! ¡Está destrozado! ¡Jude! ¡Dame algo! ¡Estoy muerto! A ver, he cogido todas las armas. Y medición completa. Bueno, pues vamos con la de ese. A ver. ¿Qué es que se hace más cupita? A ver. ¿Aquí hay algo? No. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No. ¡Uf! ¡Pamil! ¡Uf! Vale. Vale. Aquí. Aquí. ¡Venga! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡Venga! ¡Sí! ¡Eso es, nena! Vale. Pues creo que eso ya está. El tren se encendió como un árbol de Navidad. Había vuelto la corriente. Vale. Muy bien. Entramos aquí ahora. No. Está cerrado. Pues hay que hacer ahora un poquito de backtracking. Y volver. Volver sobre mis pasos. No me mola nada. En teoría tengo que bajar por abajo, que es donde estaba el otro. Con cuidado, Juli. Con cuidado. Con cuidado. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Me acuerdo. Hay que entrar aquí. Primero investigamos. No hay nada. Y... ¡Fiesta! ¡Toc, toc! Todo eso por ser sutil. La sutileza no va contigo, amigo Max. Amigo Max. Solo tú encuentras leña. No sé por dónde hay que ir, pero muy bien. Ah, vale. Es por aquí. O para adelante. ¡Uh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Dónde vais? ¡Mongoleitos! Vale. Hay que ir por ahí. Ay, mira, si podía haber hecho esto. En teoría. Pues no. Están para engañar eso. Eso estaba para engañar. Vale. Max Payne. Max Payne. Capítulo 2. Tanto como a mí este revival de Max Payne. Este es el primero de tres capítulos en el que se van a ver los primeros momentos tanto de Max Payne 1, Max Payne 2, The Fall of Max Payne y Max Payne 3. Espero que os gusten. Los dos primeros juegos están hechos por Remedy y el segundo, como ya sabréis, está hecho por Rockstar. Sin más, chicos, yo ya me despido. Ya sabéis, si os ha gustado, like, favoritos, comentar. Siempre comentad para bien o para mal. Y yo me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta la próxima, señores. Y adiós. Paz. Hasta luego.